Bueno, seguimos por Cien Mil Guaraníes y a nuestra querida amiga que siempre nos saca la fotografía y nos pone churro, vení. A ver, vení, si quieres ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mínimo que aparezca cuatro veces en las redes sociales, escuchaste, pa. No, no, ya que ponés cortado y eso. Con la mano. No le creas, no le creas. Sí, guau. Pero, pero, acá, si acertás cualquiera de estos, Cien Mil Guaraníes, por favor. Yo no te puedo creer. Y si cerran los ojos, ciento cincuenta mil Guaraníes. Vale, cerralo. Dale, dale, tapate, tapate y chuta. Y ciento cincuenta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos todos anotando ciento cincuenta mil Guaraníes.